qué pasa pero si gritamos de vuelta con un nuevo blog de alquiler hoy voy a hablar de al blog y la importancia de la publicidad en youtube bueno como ya sabéis un youtuber pues bueno gana en la visita si lo que no visita con la publicidad que hay en su canal yo comprendo que a través de la publicidad suele ser molesta o que no entendemos a blog para otras páginas que en youtube pero creo que aprendáis que es muy importante que desactivar blog en youtube por lo menos no se puede desactivar para ciertos canales sería un puntazo coge pues mira mi canal favorito que veo veo no quiero que no quiero bloquear la publicidad para que se gane como podéis comprender subir un canal o no subir tener un canal y subir material creativo porque lo que juega al minecraft no es creativo pero bueno conlleva un esfuerzo y un tiempo tiempo de grabación tiempo de edición y antes de grabación que no lo he dicho es pensar que voy a hacer yo no hago guía ni guiones pero pensar que voy a grabar como voy a enfocarlo luego después de la edición porque se llama que grabar un let's play edición es nula muy poquito pero si hay cosas como guía tiene cortes guiones guión que pues si tiene mucho malío web que menos que reconozca ese esfuerzo con un like un favorito si te gusta que suscribes y sobre todo no bloquear los anuncios en ese canal pero como no se puede porque hay que quitar la prohibición en todos los youtube diré que también le he leído que google sancionará no sé cómo a lo que bloqueen los anuncios de youtube porque como es como si cogemos y veamos la tele pública y con un y nuestra tele tiene un filtro que corta esos seis minutos que nos meten un anuncio y une la serie que está moviendo es una pérdida de dinero y de tiempo para esos creativos que bueno tienen que ganar de esa forma la habituala yo no me gano la vida con youtube pero bueno lo poquito que gano me viene muy bien para comprarme me compré un micro con lo que gané de youtube y me compré el gta 5 algunos estos unos vídeos no sé por qué me compré la webcam que uso me compré la gráfica que tengo con mucho más esfuerzo sí porque yo gano muy poquito yo cada tres meses me llega a 30 dólares y demasiado pero bueno eso ya lo sabéis por eso que menos que reconocer el esfuerzo de nuestro amigo youtuber y a quien vemos ojalá si pudiera quitar el bloqueo por canal pero no solo se puede quitar por páginas por eso para desactivar al blog en youtube tan fácil como dale botón izquierdo vale a ver si sale botón izquierdo hola botón izquierdo ahora ya parece que le da la gana bueno como vaya que dice que me ha bloqueado cuatro anuncios para desactivarlo hay que hacer clic con el botón izquierdo de ratón y darle aquí activado en este sitio le damos y luego que me da cuenta que pasa a ver si le damos a configuración y actualizar ahora vemos que dominios autorizados youtube.com vale no se puede digamos intentar yo intentado bueno aquí que ya sabemos pero no la mejor opción es esta después de esto cerramos todo y volvemos a entrar al canal ahora supuestamente tiene que haberse el anuncio ya me ha pasado otra vez que no se ve el anuncio no sé por qué pero es que así de jodido el blog ya he dicho que google dice que va a ser no sé con qué sale todo esto que google dice que va a sancionar no sé cómo va a serlo a lo que bloquee la publicidad bueno si entro en mi vídeo supuestamente tiene que salir publicidad supuestamente y no sale publicidad porque como vete aquí sí vale ahora sí perfecto se ve que se tiene que ir que se tiene que ir refrescando como veis es tu publicidad es una de las publicidad que sale que si le dais a clic pues bueno no sé cómo cómo afectará te va a salir aquí en el vídeo pues yo digo que es muy importante de que desactivar al blog para youtube para que esos youtubers que veis leche que ganen un 0,01 céntimo por visita que dais y podamos subsistir un poquito no es yo creo que es de lógica y es una forma de premiar aparte de hacer like que por cierto aquí no me he dado like aparte de hacer like porque si yo veo un vídeo y me gusta le doy a like si encima lo quiero guardar para próximamente volver a verlo lo agrego favorito y si encima me gusta el canal me suscribo porque una cosa muy importante también que hayan en cuenta en los feed cómo seguir el canal con el feed vale es muy importante eso mucho suscribir tanto a tweet como canal pero no seguís vale a ver si puedo verlo tendría que entrar con una cuenta la verdad tiene que andar con una cuenta no creo que pueda verlo porque sin tener una cuenta vale aquí veis aquí tenéis ahí hay una especie de engranaje quedándole ahí o dice que os suscribís al canal los feed del canal es decir cuando subo un vídeo os llega un email también también tengo una una aplicación que lo tenéis aquí voy a poner cualquier vídeo vale vamos a tener pausa voy a poner pequeñito que lo veáis aquí tenéis una app por aquí app que se añade al chrome por ejemplo y os avisa cada vez que subo un vídeo o hay un directo es muy importante no ocupa nada se añade al chrome lo cual es invisible y viene bien yo digo es importante tener el cuento de la blog vale de la blog y el tema de lo que sería bueno empatizar con esos canales que nos gusta y darle esa opción al canal que nos gusta a que crezca y poco a poco pues gane algo algo lo que gane da igual recordar al blog de lo que hablo para esos canales que os gustan o para youtube o para la página que queráis a la página de un amigo un blog lo que sea es muy importante no uno tener en cuenta la gente que trabaja en este mundo y si tendrá esforzar pues previsión por abrir un guise un huequecito y subir calones recordad es importante seguir y hasta la próxima adiós y ¡Suscríbete!